La pelota se va perdiendo afuera, innecesario, innecesario, choca Rafa García, con Bravo, Carreño intercede. Llega rápidamente el Perú a Nortega para decir, muchachos, tranquilícense que todavía queda mucha tela por cortar. No llegamos ni siquiera a los 18 del segundo tiempo, ya se los dijo Manu Jarovski. Se preparan tres variantes en el equipo de Cerro Largo, que necesita sí o sí, imperiosamente, un gol por lo menos. Viene Rolón, levanta al centro Rolón, linda pelota hasta el primero, ¡oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Wonders Leonardo Paes! Una pelota con una dosis de vereno tal que hizo a Lucero Álvarez dar un paso adelante, un paso en falso. Porque cuando lo quiso dar hacia atrás, llegó el frentazo de Leo Paes. Insisto, repito, producto de medio gol que hizo Rolón con ese centro, esa asistencia. Y Leo Paes, por el primero del partido, para darle una ventaja, no sé si indescontable, pero muy importante por lo que ha regalado el partido hasta ahora, en casi 19 problemas para el Ara-Chan. Wonders uno, Cerro Largo cero, lo hizo Paes. En un partido adormecido, un centro con veneno, dudó Lucero Álvarez. Y Paes, como un fantasma, apareció en el área para conectar y poner a Wonders uno a cero en el centenario. Y lo festeja con todo Leonardo Paes, manda a Diego Riolfo, lo manda Carreño a Diego Riolfo que va a ser la variante. Y se realizan los cambios en Cerro Largo que pasamos por Pepe y ya los repasamos.